El juzgado de falta actúa siempre a instancias de cualquier acta que contravencionalmente realice tanto los organismos municipales que son los encargados de controlar y fiscalizar las distintas tipos de infracciones que ocurren en la ciudad. Entonces, de esta manera, existen organismos municipales como Calidad de Vida, como la Policía de Tránsito, algunas partes de la Secretaría de Obras Públicas que si advierten en su función de contralor y en su función de fiscalizador de las ordenanzas municipales, si advierten algún tipo de infracción, deben mandar la pertinente acta de infracción y comunicar al juzgado de faltas para que el juzgado de faltas luego actúe en consecuencia, por ende, a instancias de esos organismos que son los encargados de controlar y fiscalizar. Concretamente, ha ocurrido un hecho luctuoso últimamente del fallecimiento de un menor de 17 años en un hecho público que ya todos conocemos. Y el juzgado de falta no es ajeno a esta situación, estamos muy preocupados. La verdad, le mando a través de esta vía mis más profundas condolencias a los familiares, yo tengo hijos y con total sinceridad te digo que me duele enormemente la situación. No paro de imaginarme a la madre, al padre de ese chico. Entonces, pero quiero decirle a esa madre, a ese padre, que con respecto a los distintos tipos de infracciones que se puedan cometer por venta de bebidas alcohólicas en lugares que no están autorizados, por ingreso de menores a lugares que no están autorizados, no tiene que salir el juez de faltas a actuar de oficio o a recorrer todas las noches a un boliche, a un kiosco y a un montón de lados donde evidentemente se están transgrediendo las ordenanzas. Son los organismos que tienen poder de policía dentro de la municipalidad y que dependen del poder ejecutivo municipal, que dependen del intendente municipal, los que tienen que salir, controlar y luego poner en conocimiento al juzgado de faltas para que el juzgado de faltas luego actúe sancionando o no de acuerdo a la prueba que se le acerque y en mérito de ello ejecutar o no una multa, una clausura, un decomiso de bebida alcohólica como muchas veces se hizo en anteriores gestiones. Sin embargo, yo puedo dar la seguridad que son contados con los dedos de una sola mano y menos quizás, las veces en que algún organismo municipal me ha puesto en conocimiento de venta de bebidas de menores, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad o ingresos de menores de edad a locales bailables, por ejemplo, donde no está permitido. Entonces, no es el juez de falta el que tiene que ir personalmente porque, en definitiva, ya lo aclarará también el doctor, el doctor Castillo, que es el otro juez de falta. En definitiva, no podemos ser juez y parte tampoco. Casualmente, mi pregunta iba a eso, doctor Castillo. Usted de pronto se levanta una infracción. Usted puede actuar de oficio, por supuesto, pero después usted es el que va a juzgar ese mismo expediente y va a tener que evaluar la posible infracción de esta persona o de este quiosco o del infractor en este caso. Sí. Buenas tardes. Antes que nada, más o menos lo que venía explicando el doctor Giorbandi. Nosotros en el juzgado de falta, a través de las ordenanzas municipales, a través del código de procedimiento municipal, nosotros tenemos una normativa donde nos establece las atribuciones y la competencia que tienen los jueces de falta, en este caso el juzgado de falta. Nosotros, en el procedimiento que explicaba el doctor Giorbandi en cuanto al agente de contralor con poder de policía que pertenece al ejecutivo municipal a cargo del intendente en sus diferentes áreas, son aquellos que realizan el control y labran las actas correspondientes. Una vez que se labran las actas, esas actas oficiales llegan al juzgado de falta y nosotros establecemos un expediente donde comienza a trabajarse sobre el expediente en base a las actas, en base a las pruebas y como así también al supuesto infractor, porque hasta ese momento es el supuesto infractor de las diferentes contravenciones que podría sucederse, tiene o le damos lo que le denominamos el legítimo derecho de defensa para que presente todas las pruebas de descargo ante esa supuesta infracción. Ante ese procedimiento donde no solamente actuamos los jueces de falta, sino también nosotros tenemos dentro del juez de falta nuestro órgano de contralor que es el fiscal de falta, que es el que nos controla nuestras actuaciones, la legalización de nuestras actuaciones, en base a ese procedimiento nosotros aplicamos una sanción, si es conveniente, multa, clausura, descomiso, o si no hay prueba suficiente, nosotros absolvemos. Obviamente que si nosotros no solamente vamos y hacemos el control, hacemos el acta, establecemos las pruebas y un fin de semana vamos a poner un hecho puntual de una venta de bebidas alcohólicas a menores en un local no autorizado o el ingreso de menores o un local no autorizado, el día de semana cuando nosotros lleguen las actas de nuestro juez, somos los mismos que tenemos que sancionar. Entonces ya ahí estaremos afectando una norma que es la norma fundamental de la Constitución Nacional. Que no podemos, que el artículo 18 de la Constitución Nacional nos permite que el juez o la persona que va a sancionar sea distinta de la persona o del ente o de la gente que tiene que investigar. Entonces tenemos el órgano sancionatorio contravencional que es el juzgado de falta y el órgano de control o de investigación que en este caso a nivel municipal está a cargo del Ejecutivo. Lo que sí también quiero adherirme a lo que dijo el doctor Giorbandi, brindarme las condolencias a la familia de este menor que hemos tenido este hecho trágico en esta pasada fiesta. Entonces acá lo que tenemos que hacer o lo que nosotros buscamos es brindarle antes de llegar a sancionar de una contravención, lo que nosotros tenemos que buscar es prevenir. La prevención es la principal forma que podemos llegar o ir a buen puerto cualquier tipo de problemática. Entonces lo que nosotros queremos, el mensaje que queremos que desde la propia familia ya sea porque todos tenemos hijos, todos tenemos un familiar, tenemos que comenzar y prevenir desde ahí. Después estamos nosotros los funcionarios públicos que nosotros también desde cada una de estas funciones tenemos que cumplirla y darla a conocer este tipo de problemática, este tipo de procedimiento para que la ciudadanía de Frías conozca cómo es el tema.